¿Dónde está el trato exclusivo? El trato exclusivo es una mentira. Sabían que era mentira y sin embargo la pusieron en el aire. Así se defiende el gobernador de Florida de una investigación periodística de 60 Minutes que sugiere un presunto nexo entre la cadena de supermercados Publix y de Santis en su alianza para la distribución de vacunas, resaltando que presuntamente la red de mercados habría hecho una donación de 100 mil dólares a la campaña por su reelección, que podría estar vinculada a un trato exclusivo en el condado de Palm Beach. Si Publix tuviera los derechos exclusivos de distribuir vacunas en Palm Beach, ¿cómo se vacunan esas poblaciones y iglesias afroamericanas? Están siendo vacunados porque gente como Jared están haciendo el trabajo. No es la primera vez que el condado de Palm Beach se encuentra en el ojo del huracán. Otros informes reportan tratos preferenciales para conseguir una vacuna hacia multimillonarios y personas con poderío. El gobernador asegura que no permitirá las difamaciones. Lo hicimos bien. No necesito ningún aplauso de los medios corporativos, pero si van a venir aquí a manchar nuestros esfuerzos o mancharme o difamar a grandes compañías en mi estado, voy a darles de nuevo entre los ojos. El director de manejo de emergencias Jared Maskowicz asegura que el gobernador no tuvo nada que ver en la selección de Publix como uno de los sitios de distribución y que la selección de la cadena fue sugerida por su departamento y por las autoridades de salud del estado. Destaca que necesitan a los medios de su lado para lograr mayores inmunizaciones. Necesito la ayuda de los medios para ayudarnos a vacunar a la gente en lugar de dividirnos por tuits y gustos sobre historias que parecen falaces. Puede que no ganes el Pulitzer para ayudarnos a vacunarnos, pero necesito que ayudes a la gente. Al gobernador se le consultó si el despido de los periodistas involucrados en la historia sería suficiente para clarificar este problema. Sin embargo, se retiró sin responder interrogantes. Desde el sur de Florida y para Noticias TVB, en Manuel Villalobos.